Después de dar algunas pistas, L.A.N.E.I.G. anunció oficialmente el nombramiento de Jin de BTS como su nuevo embajador de marca global. Sigue leyendo para saber más, Jin de BTS es el nuevo embajador global de la marca L.A.N.E.I.G.E. Con esto, el querido cantante ha conseguido su tercer puesto de embajador importante después de regresar del servicio. Jin de BTS es el nuevo embajador global de la marca L.A.N.E.I.G.E. El 27 de septiembre, L.A.N.E.I.G.E. anunció que Jin había sido designado como su nuevo embajador global. La estrella de BTS se ha convertido en el primer embajador global masculino de la marca de belleza de lujo. Antes de Jin, Sidney Sweeney, Kim Yoo Jung, Lee Sung Kyung, Song Hye Kyo, Hyun Ji, Shin Yoo Ri y Kim Ji Ho habían sido seleccionados para representar a la marca a escala global. El cantante de Moon, que fue elegido embajador por su confianza saludable, energía brillante e impacto positivo, expresó su alegría tras ser nombrado. Estoy feliz de trabajar con L.A.N.E.I.G.E. en mi primera actividad como modelo de belleza. Espero mostrar una gran imagen con L.A.N.E.I.G.E., que es amada en todo el mundo, así que, dijo la estrella de BTS. En su primer deber como embajador de la marca, Jin encabezará la campaña del producto más vendido de L.A.N.E.I.G.E., Cream Skin. Con esto, la estrella de BTS se ha convertido en embajador global de tres marcas importantes. Hace apenas un par de meses, fue nombrado embajador de la casa de moda de alta gama Gucci y de la marca de joyería de L.A.N.E., quien fue dado de baja del ejército en junio de este año, tiene previsto lanzar su esperado álbum en solitario a finales de 2024. Además de la música, la estrella de BTS también ha estado ocupada grabando programas de variedades. Recientemente hizo una aparición especial en Half Star Hotel in Lost Island, It's a Good Thing to Rest Well. A continuación, veremos a Jin en el próximo programa de variedades de Netflix, Kiara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte Doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos Tu cara bonita, tu amor, tus encantos